Un cañón, como revienta un cañón, ya va a acelerar un regolpe que entra en mi caminilla, y así revienta un cañón, ya va a acelerar un regolpe que entra en mi caminilla, y así revienta un regolpe que entra en mi caminilla, y así revienta un cañón, ¡Gusto! Deja que pase tres días Deja que pase tres días Que tu gente salva Que venga a la vera Que tu gente salva Que venga a la vera Gracias, gracias ¡Gusto! 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 ¡Gusto!